Hasta el momento van más de 120 trabajadores de la construcción que han solicitado ser beneficiados del programa que implementará el gobierno del estado para que sean regresados a sus lugares de origen vía ferria, topolo, bambo y de ahí en autobús, ya que se quedaron sin trabajo a partir de esta semana al suspenderse la obra pública y privada en el municipio de Los Cabos y no cuentan con los recursos económicos para el traslado a sus ciudades. Así lo informó Nora Alvarado, integrante del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, quien está a cargo de realizar el censo entre los empresarios, directores de obra y dueños de constructoras para ubicar a los trabajadores que requieren de este apoyo para ser beneficiados. Esto estamos nosotros apoyando a el gobierno del estado, tuvimos un acercamiento a través del licenciado Genaro Ruiz, entonces ellos nos solicitan para tener un poquito de orden, nos solicitan este censo al cual nosotros estamos llevando a cargo. Nosotros estamos recolectando esta información, se hizo una invitación y de la cual hemos tenido una excelente respuesta y mucho interés, puesto que a partir de este lunes ya no trabajan las constructoras, ¿verdad? Y bueno, de ahí estamos pasando esta información para darla el miércoles al licenciado Genaro Ruiz y esperando que de ahí pues se prosiga el paso que debe de ser, que es llevarlos a su ciudad de origen. Consideró la arquitecta que es un programa muy humano, el cual llama mucho la atención porque se trata de ayudar a la gente que está varada en el vecino y estarán mucho mejor en sus lugares de origen, muchos de ellos son del campo y también minimizar un poco la atención social que pudiera existir por ya no contar con trabajo en este destino turístico. Dijo que la mayoría de las personas que quieren salir de la ciudad a través de este programa del gobierno del estado son de Chiapas, Guerrero y Puebla, quienes están muy preocupados porque perdieron el trabajo, llegaron a Los Cabos para mejorar su situación económica, pero con esta pandemia ya no hay empleo y prefieren regresarse a sus pueblos. Hay mucho interés, sí me ha tocado hablar con algunas personas que albañiles que pagan la renta por semana y como ya esta semana ya no van a trabajar, están muy preocupados por sus próximos días aquí en esta ciudad, por lo cual se ha tomado con mucho agrado, hay gente que no lo cree, pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como colegio, canalizando y entregaremos pues en mano al gobierno del estado esta información. También compartió que los interesados pueden llamar a los números telefónicos 624-147-5713, 624-122-2353, 624-117-4975 y 624-108-8978 con Nora Alvarado. Con imágenes de Nueva Aviles y Julio Parra, reportó para CPC Noticias, Leticia Hernández.